¿Cómo se plantea las cosas como son? Miren al doctor Fernández, así habla un presidente de verdad. Tomás Basilio. Se puso Tomás, pero yo me imagino que es Tomás. Vive el doctor Leonel Fernández. Mi familia y yo votaremos por él. Héctor Domínguez dice, en el padrón de las fuerzas, ahí sí falta gente. Porque yo soy fiel seguidor de Leonel y todavía mi gente no está inscrita. Jiménez Enríquez nos da las buenas tardes. Bendiciones especiales para mí. Gracias. Jiménez Enríquez. Desde la zona oriental, en contacto del padrón de las fuerzas del pueblo, no estamos ni nuestras familias. Y lo vamos a apoyar. Bendiciones. Dice Héctor Domínguez que en el padrón de las fuerzas falta mucha gente. Mercedes Pichardo. Dice que le tienen a Leonel, no importa. O no es el próximo presidente de la república. Jiménez Enríquez dice, duele a quien le duela. En el 24 se van, no saben gobernar. John R. Leonel Fernández va en crecimiento. El pueblo lo está apoyando. Se perfila como el próximo presidente. Dice José David Batista, la candelaria. Queremos para la delincuencia, mi hermano, que no se puede salir a las calles en Enriquillo, en la costa azul de Barahona. Monalisa Taylor. Dice, esa turba de gente es el pueblo. Somos nosotros. Somos botellas pagadas. Y no solo es en la victoria. Es por todas partes. Andreina Mercado. Dice, hola, mira el lío que hay en el Miner. Ya hablamos de eso. Tenemos días hablando de eso. Vamos a ver, vamos a ganar tiempo. Ese Leonel Fernández fue a la Junta Central Electoral. Y allí la prensa lo entrevistó. Entonces él habla que ha ido a la Junta Central Electoral y dice que en seis meses ha crecido. Yo he ido hoy a la Junta Central Electoral para depositar el nuevo padrón de la Fuerza del Pueblo. En ese padrón tenemos un millón noventa y cuatro mil ochenta y dos afiliados, miembros afiliados de la Fuerza del Pueblo. Eso significa un incremento de cerca de un sesenta por ciento, de manera más específica, cincuenta y nueve punto treinta por ciento, con respecto al padrón que depositamos en el mes de diciembre. En aquel momento la cifra alcanzaba seiscientos cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y tres miembros. Hoy, repito, un millón noventa y cuatro mil ochenta y dos. Es decir, en seis meses la Fuerza del Pueblo ha tenido un crecimiento de cerca de un sesenta por ciento en el registro de miembros afiliados. Bien, eso lo dijo por un lado. Luego, habló de los indicadores sociodemográficos del padrón de la Fuerza del Pueblo. Bueno, de manera específica, inclusive aquí comparto con ustedes los indicadores sociodemográficos de ese padrón que estamos depositando. Por ejemplo, en cuanto a género, el cuarenta y nueve punto ocho por ciento son hombres, el cincuenta punto dieciséis son mujeres. Tenemos quinientas cuarenta y ocho mil ochocientas cuarenta y seis mujeres en la Fuerza del Pueblo y quinientos cuarenta y cinco mil doscientos treinta y seis hombres en la Fuerza del Pueblo. En cuanto a las edades, de dieciocho a veinticinco años de edad es el catorce punto cinco. De veintiséis a treinta y seis años, veinticinco punto cincuenta y tres, que es donde mayor apoyo hemos tenido. En ese segmento de la población entre veinticinco y treinta y seis años es donde hoy día la Fuerza del Pueblo está teniendo mayor número de adeptos y afiliados. Luego tenemos de treinta y siete a cuarenta y cinco, un diecinueve por ciento, de cuarenta y seis a cincuenta y cuatro, dieciséis punto tres, y de cincuenta y cinco en adelante tenemos un veinticuatro punto cincuenta. Que la Fuerza del Pueblo tiene representantes de todos los sectores sociales. Entre los miembros tenemos estudiantes un diecisiete por ciento, amas de casa diecisiete coma cero tres por ciento, empleados privados ocho punto cinco, productores agrícolas cinco punto treinta y seis, comerciantes tres punto treinta, chiriperos tres punto cero dos, que hacer a domésticos dos punto setenta y siete. Es decir, como pueden apreciar, la Fuerza del Pueblo tiene dentro de su organización representantes de distintos sectores de la vida nacional. Es un partido que acoge empresarios, medianos, pequeños y microempresarios, pero estudiantes, trabajadores, obreros, amas de casa, profesionales, tenemos nosotros médicos, abogados, ingenieros, arquitectos, en fin, la Fuerza del Pueblo está abierta a la diversidad de la representación social del pueblo dominicano. Entonces, es la fuerza que va creciendo en estos momentos. Bien, afirma que la Fuerza del Pueblo, su candidatura, la candidatura de Leonel Fernández, está ahí, lo define como empate técnico. Estamos viendo distintas encuestas que se están publicando de firmas encuestadoras serias, reconocidas y responsables, y al día de hoy tenemos un empate técnico con el presidente de la República. Y estamos a dos años prácticamente de un certamen electoral. De manera que en estos momentos podemos afirmar que la única fuerza política que está en ascenso en la República Dominicana y que está representando las aspiraciones de transformación del pueblo dominicano es la Fuerza del Pueblo. Bien, esa fue la visita que realizara Leonel Fernández a la Junta Central Electoral y los pueblistas están con el pecho parado. Yo veo esto, una polarización de las fuerzas y veo esa polarización que pierde el equilibrio y se va a favor de la fuerza del pueblo. Lo que le estoy diciendo es que hay muchas probabilidades, faltan dos años todavía, de que la Fuerza del Pueblo y la candidatura de Leonel Fernández pasen en primera vuelta. Lo estoy diciendo a todo pulmón para que no digan que lo dije dos días antes de ocurrir el hecho. Este es Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son.